La próxima charla corre a cargo de Juan Jacinto Soto Sánchez y su charla se titula Criterios de diseño de una página web para no diseñadores. Juan Jacinto es ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nació en 1961, actualmente desarrolla entre otras cosas páginas web, tanto corporativas como para bloggers, así como plataformas para membership site e intranet para pequeñas organizaciones. Ha pasado por Drupal, cambiado de actividad al marketing en constante y además está en constante cambio. Es autor además y en 2017 publicó su primer libro, Razones para ser mejor. Que no tiene nada que ver con... Que no tiene nada que ver. Que se encuentra en la venta en Amazon. Así que ya saben, en Amazon, Razones para ser mejor, Juan Jacinto Soto Sánchez. Les dejo con él, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización y gracias a ustedes por estar aquí. Supongo que están aquí porque no me conocen, si no conocieran pues habrían ido al otro lado. Estoy nervioso, tengo que respirar profundo. Si ven que me desmayo, vienen los dos cachetones, me dicen por dónde iba y yo ya continúo. Esta presentación... Primero quiero decir para quién va dirigida. Realmente no va dirigido posiblemente a ninguno de los que está aquí. He pensado en esto pensando en aquellos emprendedores que de repente dicen quiero tener una página web, descubren que hay una cosa que se llama Wordpress, que apretan un botón prácticamente, se instala, ya tiene una web y dice venga, vamos a tener una web, ¿no? Entonces, a esto les llamo yo los Juan Paloma, ¿no? Son emprendedores que están empezando, no tienen idea, pero tampoco tienen recursos, tienen que intentar hacer algo por sí mismos y dicen, bueno, pues van preguntando. Yo además que soy autodidacta de toda la vida, me acabo de ver un tutorial de 15 minutos de cómo se instala el Wordpress, dice yo me monto una web y punto, que lo tengo. Y lo hacen, ¿no? Esa es la buena noticia del Wordpress. El Wordpress lo puede... Se puede hacer una página web cualquiera. A su vez, esa es la mala noticia del Wordpress. Y es que cualquiera se puede hacer una página web. Y esto se puede. Pasa lo que pasa, ¿no? Hay otro perfil al que va dirigido este, que son los sobrinos cracks. Todos tenemos un sobrino que es un... Bueno, voy a hacer una cosa. O sea, suelo decir algunas palabrotas, pero porque esta mañana no me he medicado. Entonces, si se me escapa alguna, me dan un toque y yo ya... Los sobrinos cracks, esos que tenemos todos, que son los que nos programan el móvil, que están al día de todo, y entonces dice, me tengo que hacer una página web, ¿qué puedo hacer? ¿Sobrino? Y el sobrino dice, no, te preocupes, yo te la hago. Wordpress, botón y punto, ¿no? Diseñar una web en modo Juan Palomo o en modo sobrino crack, es fácil, te metes en un portátil, buscas un hosting, le das a un botón, se instala Wordpress, Google, Fotos, y ya está. Y hacemos una web de cara, ¿no? ¿Cuál es el resultado? A veces, son resultados como este. Esta web es genial. Esta web, si la ven en realidad, sigue por aquí. Posiblemente, el que la hizo, dijo después, hostia, me faltó una foto. Esta web existe de verdad, ¿eh? Esta web existe de verdad, ¿eh? Si eres muy amañado, amigo del diseño, tienes mucho gusto, tal, pues igual, haces cosas como esta. ¿No? Esto en la realidad se mueve. Esto es genial. Y seguro que el tío dice, Dios, qué pedazo de güey que me acabo de hacer. Vale. Entonces, yo también he pasado por ahí, que conste. Yo también he sido Juan Palomo. Entonces, un día llego a la conclusión, yo, joder, yo lo que tengo que hacer es fijarme en los que lo hacen bien, en los que yo creo que lo hacen bien, ¿no? Y entonces, intentar imitarlo, ¿no? Y entonces descubrí una página web que me encantó. Me maravilló. Y dije, hostias, esto es la hueva, ¿no? No tiene nada. No tiene foto. No sé, nada. Tienen logotipo, un recuadrito. Y estos tíos, yo no sé si ustedes los conocen, pero estos saben de lo que hablan. Estos saben lo que hacen. Tienen, aparte de mucho conocimiento, tienen mucha pasta. Y seguro que los diseñadores que tienen no son malos, ¿no? Entonces, basándome en eso, dije, oye, voy a intentar, sobre todo para transmitir eso a los clientes, voy a intentar obtener unos criterios básicos porque cuando alguien viene a mí y me dice, quiero tener una web, realmente no sabe lo que quiere. Y entonces yo tengo que ayudarle a descubrir qué es lo que quiere. Y entonces, obtengo unos criterios, que son los que yo utilizo. Entonces, lo primero, el más importante de todo, sin duda, es, ¿tú para quién quieres la web? ¿Quién quieres que vea tu web? Lo normal, cuando preguntas esto, es que te digan, ¿todo el mundo? ¿Sabes? Y yo digo, bueno, todo el mundo igual es mucha gente, ¿no? Si tres son multitud, todo el mundo, no me imaginas, ¿no? Digo, mira, Google y Facebook llevan tiempo intentándolo y todavía no lo han conseguido. No sé si tú sabes dónde te están, en qué jardín te están metiendo, ¿no? Pero yo creo que, primero, hay que definir claramente a quién me voy a dirigir, ¿no? Cuando estudiamos comunicación, se acuerdan que estaba el emisor, el receptor, el canal, el mensaje. Entonces, es importantísimo que sepamos quién es el que va a ver nuestra web, quién queremos nosotros que vea nuestra web, ¿no? ¿A quién nos vamos a dirigir? Otro criterio importantísimo, ¿para qué? Yo quiero una web, ¿para qué? Es lo que tú quieres. Exactamente, ¿cuál es tu propósito, no? Pues mira, yo es que quiero que sepan venir a mi negocio. Vale, perfecto, ponemos un mapa y ya está, hecha la web, ¿no? Pero hay que saber exactamente para qué la quiero, qué objetivo tengo. Además, no solamente la web tiene que tener un objetivo y la realidad sería que tuviera uno solo. Es que cada una de las páginas que tenga debe tener un objetivo. No es llenarlo como las fotos de la primera. Sino que hay que tener clarísimo para qué carajo quiero yo tener una página web, ¿no? Cuando empezamos a diseñar la web, cuando empezamos a hablar con el que la quiere, el promotor, el emprendedor, lo que sea, lo normal es que nos diga oye, quiero que metas esto, quiero que pongas esto, porque yo tengo un Master Blaster del Universo, porque hice un curso de Macrabia, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y quieren hablar mucho de él. Parece, la web a veces parece como si fuera una especie de currículum, ¿no? De la persona. Y no se dan cuenta de que en realidad nosotros no le importamos ni un carajo al que va a visitar la web. No le importa nada. Realmente, lo que le interesa al que está visualizando una web es qué problemas resuelves, qué necesidad cubres, o qué puedes hacer por él, qué deseos puedes hacer de cumplir. Pero tú realmente no le importas nada, en primera instancia, ¿no? Luego, cuando se tenga que gastar las perdas, posiblemente sí se interese por saber, oye, antes de comprar, antes de pagar, a ver quién es y tiene que estar. Pero, lo primero es que tú se la reconflita. otra cosa que se suele hacer es copiar. Aparte de que a Google no le gusta ni un pedo que copie, tampoco mola. El usuario, cuando ve que tu página es igual que todas las demás o que dicen lo mismo, pues al final no estás diciendo nada, tú mismo estás desvaluando tu propio mensaje, ¿no? tenemos que transmitir el mensaje pensando en ese receptor, en ese para quién que definimos al principio. Si, por ejemplo, imaginémonos que es una ama de casa, está haciendo la comida, está haciendo una comida concreta, sale al salón, en el salón hay tres personas, un niño de tres años, un adolescente de tres o catorce y un hombre maduro ya de cuarenta y ocho años. Si la chica esta, si la mujer sale y dice ¿Quién va a comer conmigo ahora mismo? Está claro a quién se dirige. De las tres personas solo una se va a sentir aludida. Los otros dos van a pasar olímpicamente. Si por el contrario dijera ¡Venga, Jorge! Lávate las manos y ven a la mesa. ¿A quién va? A la adolescente. Y si dice Cariño, la comida está preparada, cuando quieras puedes venir. Hay uno que se siente por acudido. Es importante, el mensaje es el mismo, en realidad. Es ven para comer. Pero se lo estoy diciendo a ese público objetivo que yo tengo claro que es el que necesito que venga. Es para el que yo tengo el producto. Yo lo que tengo es una papilla. Yo no quiero que venga ni el adolescente ni el mayor. Quiero que venga el bebé porque es lo que yo tengo, lo que puedo ofrecer. Frases vacías. A veces digo pásame no sé un poco cuál es tu propuesta de valor. Y entonces me vienen cosas como somos garantizados en la confianza y somos honestos y somos y yo digo joder pero habrá alguien que no sea honesto y que no sea serio y que no somos líderes en el mercado. Ahora venga líderes en el mercado y es una carretería de barrio, ¿no? Y de Riemerlinger para ti y todo eso, ¿sabes? Entonces la frase vacía realmente deberíamos pensar que cada píxel de la web cuesta dinero. Y entonces una frase vacía es como derrochar por derrochar, ¿no? No tiene mucho sentido. Aparte de que posiblemente en el origen de la web o en el origen de los porfolios eso pudiera tener algo de sentido o pudiera a lo mejor tener algo de gancho pero eso ya pasa como con los banners. ¿Saben que los banners el cerebro los borra? ¿Los asustan? Tú puedes poner bailando con luces lo que tú quieras que tú ni lo ves tú estás a otra cosa, ¿no? Pues con la frase vacía pasa lo mismo, ¿no? Otra obsesión que tienen muchos es el utilizar mucho las características y las características realmente es que no venden. Las características son necesarias como complemento a la venta, como algo que se va a explicar después pero realmente no venden. el caso más típico lo tienen en el iPod el iPod no era ni de lejos el mejor MP3 que había en el mercado las características de la competencia eran mejores pero ellos vendieron características mientras que Apple dijo mil canciones en tu bolsillo y eso lo entendía mi madre ¿saben? realmente ellos sabían cuál era la necesidad la necesidad que tiene un usuario de un iPod o de un MP3 es tener muchas canciones aquí en el bolsillo en llevarlas en su dispositivo ese era el problema que resolvían ¿no? entonces luego si quieres pones una página aparte si ya tengo interés por saberlo o soy un usuario avanzado pues me dicen los mega braulios que tienes y los gigabits y todo lo que tú quieras pero tú claro a mi madre que me va a comprar un MP3 al niño de 14 años y dice no este tiene 4 gigabits claro tú se lo dices a mi madre y le dices jude pues de ese guano o este coche tú a mi madre le dices que el coche tiene 170 caballos y eso no le dice nada pero sin embargo si le hablas de fíjate la comodidad fíjate lo que mi madre necesita pues tú vas ahí tú vamos un solete aquí te vas a ver más guapa y todo eso es lo que a mi madre le van a hacer otra cosa que a mí me llama mucho la atención esto es una discusión que yo tengo con muchos marketeros incluso y es que están dispuestos a pagar para conseguir tráfico y una vez que traen el tráfico a su web no se echan ponen un enlace a Facebook ponen un enlace a Twitter no sé qué y digo joder pero cómo es si tú te gastan la pasta para que entren a tu tienda porque coño ahora cuando le dices mira a veces a Facebook que ahí te engañó no sé qué pero vamos a ver tú no sabes en qué es experto Facebook Facebook es experto en retenerte un tío que va a Facebook no vuelve entonces para qué para qué lo has echado no lo eches nunca yo que yo casi ni pondría que tiene Facebook si tienes Facebook y la gente está en Facebook te va a seguir en Facebook te va a encontrar no te preocupes pero no lo eches si tu estrategia es tienes una estrategia muy clara muy clara muy clara de cómo puedes digamos vender algo o hacer algo yo que sé cubrir tus objetivos en Facebook a lo mejor tiene sentido que podríamos discutirlo pero por lo general pensemos que estamos hablando de emprendedores Juan Palomo y Sobrino Cracks que no son no estamos hablando de Coca-Cola ni de Leroy Merlin son gente que está empezando y que no tiene mucha mucho movimiento en Facebook ni de estrategia ni nada de esto entonces joder si ya lo tienes en tu tienda la estrategia de convencerlos de seducirlos de lo que tú quieras tenla aquí y utiliza Facebook utiliza YouTube utiliza lo que tú quieras para atraer gente aquí no al revés es muy común el que además te ponen los enlaces en muchas webs te ponen los enlaces de redes sociales y demás te lo ponen arriba en la cabecera lo primero que se encuentra es la puerta de salida no lo entiendo y para finalizar esto es un poco más de lo mismo que acabo de decir dice tu web en realidad tiene que ser tu campamento base tiene que ser el corazón de tu estrategia digital tú no puedes tú no puedes pasar tu estrategia bueno primero si eres pequeño como te disperses lasca como pienses no yo voy a hacer una fanpage y voy a hacer un perfil en Twitter y voy a hacer en Instagram y voy a estar en YouTube y voy a hacer un podcast y voy a hacer todo esto cuesta tiempo o dinero depende de cómo andes si estás un poco apretado de pasta sabes que todo esto te va a costar tiempo y una estrategia de Facebook en la que no emplees tiempo y recursos o una estrategia en redes sociales en general en la que no utilices ni tiempo ni recursos te va a costar mantenerla y además no te va a producir nada ¿no? porque hay gente que utiliza estos medios para ir poniendo como echándole comer ¿no? dice voy a poner esa foto y la ponen ahí pero sin un objetivo claro y sin sin una estrategia clara decir ¿qué quiero yo conseguir cuando pongo un post en Facebook? ¿o por qué pones uno y no pones diez todos los días? ¿o siete, ocho, quince? yo qué sé lo que sea ¿tú sabes por qué estás haciendo eso? ¿o para qué lo estás haciendo? no, no ¿por qué lo hace todo el mundo? ¡ay, suave! perfecto pero yo te aconsejaría que ahora encima que eres pequeño pasa tu estrategia aquí utiliza todo lo demás para para traerlos aquí no al revés y todo lo que tengas que para seducir para que para que te llame ese objetivo que teníamos desde el principio el segundo criterio era el para qué pues ese objetivo es el que tienes que tener claro en cada uno de los píxeles que utilices en tu página web ¿no? y bueno al principio eso es todo yo creo que me ha sobrado tiempo ¿no? he ensayado esto como dos o tres veces y me ha faltado me ha sobrado tiempo o sea me ha sobrado 30 minutos y no sé cuánto no sé por qué ahora me ha dado la psicosis de darme prisa y al final pues me ha dado mucha prisa ¿no? pero bueno ha quedado mucho menos claro y ese soy yo el guapo ahí era modelo de ropa interior masculina muchas gracias bueno ¿alguna pregunta para Juan Casito? ¿están muy convenidos hoy? es verdad que no tienen pero a veces Google sí que tiene dibujos creo que es lo que no si cambia de logo todos los días cambia de logo todos los días si no pero ya está o sea dibujito y eso pero hay una cosa que me llamó mucho la atención a mí desde el principio de Google que si te fijas no habla de ellos tú tienes que buscarlo esto está en grid en grid tampoco es muy llamativo y es donde puedes ver qué guapo sí que guito tengo de Google eso que queremos poner después nosotros cuando hacemos una web nosotros no refiero al emprendedor que empiece tal ponemos aquí un sol una foto y no sé qué y he hecho un curso de macramón que soy la leche sin embargo en Google fíjate y ellos tienen muchas cosas que mostrar sin embargo por eso me gusta mucho la sencillez de eso y dudablemente que cambia de logo todos los días eso es como la semi-identidad pero ya está cambia de logo que tiene una cajita o sea están pensando permanentemente en ti tú eres el protagonista de esa película ¿qué necesitas? zapatos y ya con esa parte me conté a Google ¿más preguntas? pues entonces aquí lo dejamos un nuevo aplauso para Juan Jacinto gracias 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 gracias